Este es el caballo rojo señales Los esperamos para el grande Oye señores vamos a ir arrancando para el público Señales 500 pesos libres Cualquiera de los dos caballos que dicen 500 Mi miento quien le gusta Los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos ¡Azido! 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 ¡Para de hacerlo! ¡Para de hacerlo! ¡Vamos, vamos, tío! ¡No, no, no, no! En el medio tendrá que pasar a comprar la foto. ¡No, no, no, no! Decide antes la mano. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!